Bueno, 2020 nos encontró a todos con una situación que estaba totalmente fuera de los papeles, fuera de cualquier presupuesto, de cualquier análisis que tiene que ver con esta pandemia global. A nosotros puntualmente nos afectó en varios proyectos que estamos trabajando. Hoy, para aclarar, somos una consultora de negocios. El haber estado en distintos lugares de la industria como compañía nos permite atacar proyectos muy diversos. Nos hemos dedicado muchos años a la distribución de contenidos, luego a la adquisición de contenidos, a la producción de contenidos y a cualquier solución tecnológica que vaya derivado a esos tipos de negocios. Por lo cual hoy nuestros principales clientes son operadores que quieran ampliar sus formas de distribución, generar nuevos ingresos u operadores que quieran revisar sus productos actuales para llevarlos a otro nivel, optimizar costos o bien analizar plataformas tecnológicas para poder lograr esa nueva distribución de contenido. Y bueno, este nuevo escenario básicamente nos está poniendo a prueba de poder mantener, de poder lograr lanzar muchos objetivos y productos que estamos haciendo con distintos clientes, con todos los cambios que han sucedido en Latinoamérica. Bueno, en sí, económicamente el dólar se ha disparado en casi todos los países, eso mueve mucho la aguja de proyectos tecnológicos, así que creo que el mayor activo que hoy podemos tener como compañía, y esto es para todos, es la creatividad. Ser creativos ante un escenario que no esperaba nadie y de esa creatividad sacar algo aún mejor. ¡Gracias!